Compañeros de jurados a la Corporación 2019, el Grupo de Danza Juventud Andina se hace presente con una danza, las mojigangas, de igual manera también reconocidos dentro de nuestro resguardo indígena de Panan, como los San Juanes. La voz mojiganga es una deformación de la palabra mojigata, que hace referencia a la persona que se oculta detrás de un disfraz para realizar alguna acción, por eso se complementa con una máscara o maquillaje. La presencia de las mojigangas o San Juanes en Panan se remonta de hechos históricos característicos del sur del país, relacionados con ciertos abusos y atropellos cometidos por los conquistadores en este territorio Carlos Aguirre, Coordinador de la Cultura, cuenta al respecto. De igual manera, queremos hacer una pequeña dramatización. En la época de la colonia, los españoles, abusando del poder que tenían sobre estas tierras y sus habitantes, bebían chicha hasta enbregarse, y para satisfacer sus necesidades sexuales, abusaban de forma violenta de las indígenas. Este hecho hizo reflexionar a los hombres, quienes para evitar estos demigmanes, se desfrazaron con los vestuarios de las mujeres y los empezaron. Ya llegada la noche, cuando los españoles iban a iniciar con su festín, se enfrentaron a los hombres, fuertes los aplausos, Panan, que se escuchen. Ya llegada la noche, cuando los españoles iban a iniciar con un festín, se enfrentaron a hombres que los castraron y les dieron muerte. Esta fue una pequeña dramatización por parte del grupo de danza Juventud Andina de aquí, de nuestro resguardo de Panamá. Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso, mensaje. La igualdad de género es una lucha que lleva años librándose, y nuestros indígenas dieron los primeros pasos para la igualdad de la mujer. Queremos también resaltar nuestro vestuario. La pareja femenina emplea el follado típico de la mujer campesina, realizado por manos indígenas de nuestro resguardo indígena, con su refajo o follado de lana debajo. La blusa de colores adornada con boleros y encabas. Todos llevan en sus cabezas un sombrero adornado con cintas de colores. Los hombres llevan pegadas las trenzas hechas de lana, que permite resaltar el rol femenino dentro de la danza. También queremos dejar un mensaje en estos carnavales 2019, que en estos carnavales es necesario demostrar el arte, y en sus diversas representaciones, dramatizados, carrozas, danza, entre otras. Y el componente esencial es dejar un mensaje que tenga que ver con nuestra realidad histórica y cultural, y pueda mantenerse a través de los tiempos. Por ello, el grupo Juventud Andino trae como representación la danza a las mojigangas. Este tipo de hechos reales pueden olvidarse dentro de la oralidad de los jóvenes. No existen fuentes seguras de cómo sucedieron los hechos, pero aquello fue un acto de valentía por parte de los hombres que se dolieron de la situación de la mujer. Indígena violentada, física y sexual y moralmente. De esta forma, debemos entender que en esta sociedad, la mujer trasciende de su campo familiar por aportar ideas políticas, y en donde el hombre y la mujer se consideran por igual, aún sabiendo que hay dificultades para que el género femenino pueda hacerlo. Por tanto, si hay hombres entendidos sobre ello, quien también defiendan estos principios en esencia de la libertad, así como lo hicieron los hombres indígenas de la época colonial, como un acto de resistencia y defensa hacia la mujer y a los pueblos indígenas de nuestro panano. De igual manera, también agradecer a María Panano, quien también defendió unos sus derechos como indígenas. ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Panán! ¡Que se sientan los aplausos! ¡Que se sientan los carnavales! ¡Los aplausos! ¡De mi querido panán! ¡Que viva los carnavales! ¡La representación de la Danza Argentina!